Este enano es un rancho, es Tlaxcaldeca, no es de aquí, ¿para qué lo apoyan si ni siquiera ha nacido en este barrio? Pero ¿saben qué? Euphoria, junto con mis parejas, venimos a demostrarles por qué estamos en estos lugares. Mira, el valiente, que dio una caída, no lo vale, es Euphoria, el rudo más buscado de México, no lo valía. Claro que sí, valiente, no entiendes, yo sé que eres un grande, tu tamaño no lo vale, pero luchísticamente lo eres, pero donde te pares y donde estemos, al lado del maestro Euphoria, te vamos a romper, tu madre perro. ¿Me pueden mandar un saludo para Aquelucha TV? Aquelucha TV, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Un saludo para Aquelucha TV, parte de... El Corozo de la Laguna. Estamos con el anfitrión de la noche, profesor Valiente, profesor, ¿cómo se sintió? Muy a gusto y muy contento de haber compartido hoy el escenario y la plaza con muchos compañeros, amigos míos, que vienen y entregan aquí en el centro de formación profesional y muy contento porque la función es un éxito, ¿no? Profesor, quería preguntarle, este... Hace ratito le preguntamos a Euphoria, le decimos que... Que dice que está en su barrio y que le quería pegar y que no sé qué. ¿Qué está haciendo, profesor, regresar aquí con la gente después de una gran pandemia? Muy contento de poder luchar con el público. Hubo poca gente, pero hubo gente que conocedora de lucha, que disfrutó, que aguchó y que aplaudió nuestro trabajo. Ahora, estoy en mi barrio, sí, pero el barrio no es mío. Yo no soy de México, México es mío. Y donde me paro, soy el hombre de los retos. Profesor, invítanos a sus clases de lucha libre. ¿Quién puede venir o qué no? Estamos todos los días, tenemos varios horarios. Lunes, miércoles, viernes, aquí está el profesor Pierrotito, de 8 a 10 de la noche. El día jueves de 7 a 9 de la noche, un servidor de Bahía y de Luchadores Profesionales. Tenemos sábado, sábado a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, con el alcalde del hermosillo número 35, Colonia Jalinas de Guadalupe. Estamos ubicados aquí, nos esperamos en el centro de formación profesional de la lucha libre mexicana. Profesor, nada más, regálenme un saludito para Aquel Lucha TV. Aquel Lucha TV, deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias.